Durante lo que fue la última sesión de la vigencia 2019, los integrantes del Consejo Superior de la Universidad del Magdalena calificaron como excelente la gestión del rector Pablo Vera Salazar y su equipo directivo durante los tres años del Plan de Gobierno 2016-2020 por una universidad más incluyente e innovadora. Realmente me siento muy complacido, muy comprometido y deseo realmente este próximo año que siga en la misma senda de estos grandes frutos que está demostrando la Universidad del Magdalena hasta ahora. El crecimiento, el desarrollo, la capacidad académica en nivel de los estudiantes, la calidad de estudiantes, las diferentes formaciones. Sigo pensando como lo he pensado este año que llevo acompañando a mi Magdalena, que es un caso ejemplar, que es un caso exitoso de mostrar a nivel regional, a nivel nacional, que los indicadores hablan por sí solos, que este Consejo Superior ha acompañado a la administración, pero que ante todo el rector tiene un equipo excelente que le ha ayudado a sacar adelante toda esta gestión. El máximo directivo universitario presentó un detallado informe de gestión ante los consejeros, en los que enfatizó en los avances en temas de desarrollo académico, inclusión, internacionalización, logros en investigación e innovación, infraestructura, estados financieros, entre otros. Sin duda alguna esto ha significado en lo que se vive en el día a día de la universidad, de cómo los comportamientos de la investigación han crecido, el tema de las prácticas aumentado, el tema de las modalidades de grado. De hecho hoy se le brindó una calificación excelente en su gestión de estos últimos tres años y creemos que va a completar todo su plan de gobierno como ha venido desarrollándolo en los últimos periodos. Confiamos de que va a completar todo su plan de gobierno como lo planificó desde el primer año y esperemos y preparémonos para lo que se viene. Los consejeros se mostraron satisfechos y agradados con el evidente crecimiento que ha tenido la alma mater, que ha permitido el posicionamiento y proyección en el contexto académico nacional e internacional, así como con la juiciosa y rigurosa gestión administrativa en el liderazgo de procesos e iniciativas que se vienen traduciendo en mayores beneficios para la comunidad universitaria.